Uh, la, la, la En mi habitación las notas lloran Cada acorde suena a mi alma herida Puedo ver tu sonrisa dorada Mientras mi corazón en silencio suspira Soy un joven sin fortuna Pero tus sueños Me enamoré de una mirada Aunque lejos Nada, nada, nada Nuestro amor prohibido Tu familia ríe La mía me ha hundido Mis manos callosas de tanto trabajar Tu vida de lujo no me deja de atormentar Escribo canciones entre susurros y llantos Para ver si escuchas mi amor quebrantado Soy un joven sin fortuna Pero tus sueños Me enamoré de una mirada Aunque lejos Nada, nada, nada Nuestro amor prohibido Tu familia ríe La mía me ha hundido La mía me ha hundido En cada melodía Tu nombre repito Aunque el mundo diga que no es permitido Soy un joven sin fortuna Pero tus sueños Pero tus sueños Me enamoré de una mirada Aunque lejos Na, 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 na Nuestro amor prohibido Tu familia ríe La mía me ha hundido La, 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 la Uh, uh, uh La mía me ha hundido Tu familia ríe Tu familia ríe Tu familia ríe Gracias.